Los premios Oscar se celebrarán por segundo año consecutivo sin un anfitrión, repitiendo el formato que se cree ayudó a subir los niveles de audiencia, informó la cadena ABC el miércoles. Junto con la academia, hemos decidido que no habrá anfitrión tradicional repitiendo para nosotros lo que funcionó el año pasado, dijo Kerry Burke, presidente de entretenimiento del canal, en un evento en Pasadena fuera de Los Ángeles. La gala que se realizará el 9 de febrero tendrá enormes valores de entretenimiento, grandes números musicales, comedia y poder estelar, añadió, citada por el sitio especializado Deadline.